A partir del segundo semestre del año, Acueductos y Alcantarillados comenzará a mejorar sus sistemas en todo el país, pero tendrán preferencia en el área metropolitana. Las tomas ilegales de agua en los precarios hacen que cerca del 50% del líquido que pasa por las tuberías principales no pueda llegar a los hogares de las personas que sí pagan sus recibos cada mes. Lo peor del caso es que en la actualidad, el AIA no tiene ningún sistema que permita detectar dichas fugas. Su accionar depende de denuncias ciudadanas o bien de que logren ver alguna anomalía. Tenemos aquí, por ejemplo, en el Valle Central, en el área metropolitana, más de 400 asentamientos informales, de los cuales no les podemos dar el agua formalmente porque no tienen título de propiedad. No obstante, esta gente no sufre de sed porque el agua la están teniendo, pero es agua que no se factura. También tenemos conexiones ilegales, que hay fugas, sí es cierto, pero dentro de este porcentaje del 50, lo mínimo de la fuga, porque la fuga siempre se reporta y al reportarla podemos tardar, qué sé yo, lo ideal es que sea de inmediato que se corrija, pero hay muchas fugas. La inversión de cerca de 100 millones de dólares permitirá implementar sensores de presión, muy similar a lo que tiene Recope en sus oleaductos, que dan alerta ante una disminución del líquido. Nosotros estamos con un proyecto que tenemos y que ya por suerte ya se adjudicó a uno de los especialistas, que es de la reducción de esta agua no contabilizada. Esto implica sustitución de tuberías, colocación de más válvulas, mediciones de presión y también medidores, vamos a cambiar medidores, los tradicionales, por gradualmente medidores inteligentes. Y con esto va a haber mucho menos posibilidades de conexiones irregulares. Actualmente el equipo legal de acueductos y alcantarillados trabaja en la denuncia penal contra 243 personas aproximadamente, a los que se les han encontrado tuberías clandestinas para robar agua. Nosotros tenemos casos ya presentados penalmente, exactamente. Bueno, eso ya, eso, es que eso sí, yo no lo manejo, no soy abogada, pero además eso está en investigación y está, como digo, en el proceso penal, o sea, del Ministerio Público y ya eso se nos sale en las manos. Con esta inversión y un mejor control, se espera que el líquido llegue de mejor manera a los hogares, disminuyendo incluso los racionamientos.